Una historia escrita por The Moonlight Girl 86 Luego de nuestra discusión al portarse Albert tan autoritario conmigo, a cuyas resoluciones por supuesto no hice caso, pidiéndole a Anaya, en secreto, que me ayudase a conseguir un empleo referente a nuestra rama con sus conocidos, que para bendición sí se me dio. Creí notar cómo su resentimiento se tomaba, la molestia de hacer desertar de sus atenciones hacia mí, a su socio inglés, a quien estaba conociendo porque durante esa última semana se había admirado en volverse mi amigo, algo que creí en primera instancia lo había hecho solo para fastidiarme, pues no era un pecado tener amigos y no creía que hasta eso se atreviera a prohibirme. Me percaté de ello por la actitud nerviosa de este cada vez que nos lo encontrábamos cerca del campamento, supervisando que todo funcionara bien. Y asimismo por su repentino modo de echarse para atrás un día después de invitarme a salir, sin embargo luego, por mi propia cuenta descubrí que en mi supuesto pretendiente lo único que quería era jugar conmigo. Y por ayudar a alejarlo de mí no pude quedar más que agradecida una vez más infinitamente con Albert. Por eso para cuando llegó la noche de la última reunión en la ciudad, jardín de Lusaka, donde para entonces nos encontrábamos y antes de partir, a Bulaguayo y de allí Johannesburgo quería que el destino final a supervisar y se organizó un pequeño festejo junto al edificio de la compañía con los principales dirigentes tanto de parte de los empleadores como de los trabajadores debido a lo bien recibidas las nuevas medidas, así como también de despedida para la comitiva. En el momento adecuado decidí que era el momento adecuado para hacerle la entrega del detallito basado en la leyenda que elaborara con tanta ilusión para él durante una de esas madrugadas y que me moría de ganas por que lo tuviera consigo. Para ello, apartada de los demás, esperé a que concluyeran las impresionantes demostraciones de Danza Zulu y los mosquímanas que se ejecutaron como agasajo para poder acercarme a él. Para ello, atrapada, muy apartada de los demás, esperé que concluyeran las impresionantes demostraciones de Danza Zulu y los mosquímanas que se ejecutaron como agasajo para poder acercarme a él y aprovechando entonces que retiró por un momento la atención de sus colegas para centrarla en mí. Sorprendido de verme cuando no imaginaba que iba a asistir, me encuclillé hasta quedar a su altura en el tronco del árbol caído donde se encontraba sentado, agradeciendo a la vez en mi interior que los demás, bebiendo algunos como estaban, se enfocaban en ese rato también en medio de risas y bromas, en sus cosas sin tomarnos en cuenta, y de tal modo a la luz de la fogata detrás de mí que iluminaba el lugar y que me permitía disfrutar de las diferentes emociones en su rostro por mi acción. Le coloqué la pulsera artesanal alrededor de la muñeca. Lo siento Bert, te quiero mucho, por favor no volvamos a pelear, le pedí de corazón. Pero antes de que pudiera contestarme o siquiera agradecerme el vicepresidente secretario de la fábrica matriz, en esa ciudad requirieron de su opinión sobre algún tema, con lo que yo fui inevitablemente dejada de lado, teniendo que optar por levantarme al término de algunos minutos sintiendo que sobraba allí por completo. No le interesó a Albert, no, como yo quisiera. Ni siquiera le dio importancia al obsequio y con lo que me costó elaborarlo. Me repetí de tal manera durante todo el camino de regreso al hostal, ubicado no muy lejos de allí en la zona más modernizada y comercial de la ciudad. Pero donde debía no obstante andar con cuidado, teniendo en cuenta la hora más. El peligro en esos momentos tan decepcionada y dolida como me encontraba fue lo último que me importó. Me obligué así a borrarme falsas ilusiones de la mente, intentando convencerme de que lo que sentía no era recíproco, que jamás podíamos tener algo recapacitando en todos los caminos estaban cerrados, que era imposible y que lo único que me quedaba por lo tanto era dejarlo de amar y aparentar frialdad e indiferencia hasta conseguirlo ya en la habitación que me tocaba. Y después de muchas lágrimas derramadas sobre mi almohada, noté con extrañeza que la intensidad de todo aquel caos en mi interior comenzaba a causarme estragos adicionales, puesto que poco a poco empecé a sentirme mal físicamente de verdad. Me empezó con fiebre en la madrugada y para cuando rayó el alba ya me encontraba enferma, por lo que decidí confiarme ese día sin salir a ninguna parte, confiando en que podía ser tan solo un resfriado que obtuviera por andar deambulando al frío de la noche por aquellos territorios selváticos sumando a mi marejada de emociones y esperanzas que posteriormente terminaran por caer en un rotundo fracaso. Ayana pasó a visitarme a media mañana, preocupada en vista de que yo no pudiera asistir al centro médico público donde ahora laboraba. Y ahí le conté todo, buscando mitigar en algo mis dolencias, tanto físicas como del alma.